Amor Eterno es uno de los más grandes éxitos musicales del cantante Juan Gabriel, de quien pronto se celebrará su primer aniversario luctuoso. Cada una de las composiciones del creador de otros temas como Querida y Abrázame muy fuerte tienen dedicatoria, y mucho se ha dicho que Amor Eterno la compuso a su madre, también a un hijo que perdió Rocío Durcal, quien fue su amiga e intérprete musical, y otra versión más cuenta que la escribió a quien fue un gran amor en su vida. En entrevista con Seile El Sol, Jorge Cabrera, Baby Richard, quien fuera amigo de Alberto Aguilera Baladez, revela que él siempre ha sabido a quien escribió Juan Gabriel la citada melodía. Conocí a su secretario, Luis Alberto, él tenía muchos recuerdos de Juan Gabriel, entre ellos la canción Amor Eterno, y me contó que tenía una pareja, la cual murió de cáncer. Cuando estaba enfermo, Alberto nos daba dinero para ir a que le diéramos quimios. Un día nos fuimos a Acapulco, y allí murió Luis, quien era pareja a Alberto. La canción originalmente se llamaba El más triste recuerdo. La entrevista puede verse a partir de 41 minutos con 30 segundos.